El FIFA 7, en la versión mexicana se encuentra narrado por el reconocido narrador Enrique Perro Bermúdez y Ricardo Peláez. Pero, hay una canción que sale cantando el Perro Bermúdez en varias ocasiones. Para lograrla escuchar, se tiene que colocar el partido en condiciones de clima ennublado, pero no todos los estadios tienen ese clima, así que tienes que buscar un estadio que lo tenga. Una vez, puesto el partido en condiciones de clima ennublado, juegas el partido y en cualquier momento del encuentro se escuchará la canción. Aquí te dejo, el audio extraído del juego. Debe ser lluvia, gotas de lluvia, yo siento como lluvia, cayendo en mi coco. ¿Qué irá a pasar Ricardo? Esperemos que no haya lesionados Enrique, muchas veces las barridas, los choques, se dan con más frecuencia cuando la cancha está mojada. Una forma de poder extraer el audio de la canción, es utilizando el Soundmaster 7, que sirve para poder editar los audios del FIFA 7 en la PC. Abres Soundmaster 7, en la pestaña abres los comentarios y buscas los audios mexicanos. Después buscas el archivo que se llama Rain Starting Generic. Y seleccionas el sample 2. Y por último presionas a la imagen de los audífonos para reproducir el audio. Para los que aún tienen la duda de cuándo publicaré el parche de la Liga de Ascenso y la Liga Premier, el parche si se subirá ya que se están corrigiendo algunos errores y se está mejorando, aún no tiene fecha definida de cuándo salga. Esperemos que no haya lesionados Enrique, muchas veces las barridas, los choques, se dan con más frecuencia cuando la cancha está mojada. ¡Gracias!